hola bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a grabar la decoración sencilla de este pastel de media plancha y el relleno fue un pastel relleno de fresas con crema aquí les voy a grabar cómo preparó mi relleno base ya se los he hecho en otros vídeos pero aquí les quise poner todo junto voy a poner a batir la crema para batir yo aquí para este pastel para el relleno ocupe un bote de 32 onzas por una cajita de pudín puede ser de la marca yellow o la marca que tú consigas lo voy a poner a batir todo junto a velocidad alta desde un principio bueno ahí lo dejé bajito para que no se salpique pero en lo que voy por el plástico ya lo protegí le voy a subir toda la velocidad y mientras está batiendo yo voy a cremar mi barra de queso crema es una barra de queso crema de 8 onzas y esa cantidad de azúcar glass a mí no me gustan las cosas empalagosas así que esa cantidad para mí está perfecta pero si quieres comer más dulce puedes agregarle media taza no sé pero para mí está perfecto ese dulzor y ya mi queso estaba a temperatura ambiente por eso lo puse todo junto ahí a batir la azúcar con el queso porque ya estaba suavecito y ya realmente no fue mucho lo que le batí pero si está muy frío debes darte tu tiempo para que se creme aquí ya iban como cuatro minutos le voy a le voy a bajar un poquito la velocidad para poderle este pasar la espátula al rostro alrededores y que no vaya a quedar grumos del pudín hace esto porque si no lo que se queda alrededor de tu bowl luego se va a quedar en el chantilly porque son los grumitos del pudín entonces asegúrate de que todo se integre muy bien ya una vez que le revolví en las paredes ahí al bowl lo voy a dejar como batirse un minutillo más y bueno ya que ya pasó como el minutillo más entonces fueron como cinco minutos la el tiempo va a ser dependiendo que velocidad batas eso va a llevar más o menos tiempo dependiendo la velocidad pero yo iba aquí como cinco minutos a velocidad alta y aquí le voy a estar integrando el queso crema si lo haces con batidora de manos y te va a tomar más tiempo y aquí lo que quiero solamente es que se integre el queso crema con el chantilly esto te puede servir para embetunar un pastel o solamente para relleno yo cuando le pongo el queso crema solamente lo uso para puro relleno no para embetunar que si se puede hacer así pero me gusta más como que resalte más para el relleno para embetunar lo uso para embetunar este chantilly si pero sin el queso crema mi relleno listo lo voy a integrar aquí con las fresas en este caso fueron fresas pero puedes ponerle el mango el durazno la fruta que tú gustes o solamente así la pura crema sin ningún tipo de fruta y bueno ahí quedó listo todo lo que lo batí todo se lo integre ahí a las fresas para ese tamaño de pastel es la medida del pastel este pastel es como para 50 54 o más personas dependiendo cómo corten las rebanadas los pasteles la verdad se les sacan muchas más rebanadas que a un redondo y más que me quedan altos obviamente saben muchas más rebanadas y lo saben cortar aquí voy a poner todo el relleno que preparé a todos lo que quede bien parejito en el pastel por todas partes para que cuando lo partan a todo el mundo le toque el relleno y pues si a cada pan le puse es para esponja a cada pan le puse cinco tazas y media de leche pero pienso que cinco tazas hubiera estado bien ya después por ahí se le andaba saliendo ya la leche y bueno aquí ya le voy a poner el otro pan y tratando de calcularla y no le calculé bien para estar viendo la cámara y quedó más para allá que para caben todo quedó para allá pero bueno esto lo voy a tratar de acomodar de deslizarlo esos panes yo los enleche un día antes así les pongo el plástico para que se queden bien tapaditos y reposando en el refrigerador toda la noche entonces siguiente día nada más saco y empiezo a armar el pastel este pastel estoy rellenando antes de ir por mi hija a la escuela entonces lo dejé rellenado y como una hora me tardé yo creo que en llegar a mi casa en lo que fui y vine bueno miren ahí se le estaba saliendo la leche y en lo que me voy por mi hija así lo voy a dejar con papel de cocina y para que salga el exo de leche que tenga que salir y después no andar batallando tanto entonces así lo voy a dejar el pastel me fui por mi hija a la escuela yo creo que más o menos como una hora en lo que fui y vine y le voy a proteger ahí con un chantilly miren así lo voy a dejar ya de ahí lo meto al refrigerador me voy por mi hija a la escuela y después de como una hora tarán aquí regresé ya nada más lo llegué a ambetunar estoy utilizando la duya 898 de ateco el chantilly lo mismo que les grabé al principio pero sin el queso crema yo y aquí hice dos recetas de chantilly o sea lo de dos botes la parte de arriba la tenía que dejar así en blanco y en la orilla no le puse una delgadita capa de chantilly nada más poquito nada más como para proteger para que me ayude con la decoración que le voy a poner esta fue una decoración sencilla la duya que ocupe ahí fue la 898 de ateco y bueno aquí voy a limpiar muy bien mi basecita y aquí voy a estar utilizando la duya 1 m vamos a hacer así como digamos como el punto estrella miren así puras estrellitas nos vamos poniendo pero cerraditas para que no queden huequitos y se vea así como 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 le llaman a esta decoración en realidad la foto que me enviaron eran fondant chicas era de fondant pero obviamente querían algo en chantilly más o menos y similar hay otras que se pueden utilizar pero esta me pareció más como más lindo el acabado no sé y ahí ya se le andaba saliendo un poco la leche miren ahí andaba chorreándose por ahí le seco un poquito y ya pues para terminar y así me fui todo el pastel eso es tardado chicas eso es tardado y yo como siempre les he dicho chicas yo batallo mucho para hacer ese tipo de chantilly de chantilly hoy este tipo de pasteles siento que me lleva mucho más tiempo hacerlos que un redondo no sé me cuesta más y más cuando tiene que ser lisos no sé me siento que me cuesta mucho me lleva mucho tiempo bueno yo una vez terminado el pastel bueno miren yo aquí les voy a enseñar cómo hice la muñequita le agregue tallos al fondant yo la muñequita la verdad es que yo la hice desde el creo que desde el viernes me parece que el jueves o el viernes no sé y bueno dije pues tengo que mostrar cómo las hice entonces aquí hice otra pero ni la terminé nada más fue como para enseñarles cómo la hice o sea yo corté la muñequita en mi cricut con acetato como para que me sirviera que así como de molde digamos estiré mi fondant y luego me fue cortando todo alrededor ahí ni la terminé porque nada más les quería mostrar yo ya la tenía la muñequita algo así como una plantilla esa es la que ya había hecho primero entonces miren está práctico no con el acetato porque si no cortaron bien aunque un acetato ahí le van emparejando de acuerdo a cómo está el acetato nombre chicas bien práctico más bien práctico así con el acetato iren y ahí la voy a retirar así yo la dejé con el acetato no se lo retira hasta en ese momento se lo estoy quitando ya estaba como durita mi imagen entonces se lo voy a lavar lo voy a bueno ya se lavó y este para que se vuelva a utilizar después yo corté dos medidas porque no estaba segura cuál iba a quedar pero en realidad de copela grande aquí le voy a poner el moñito a la muñequita no estaba seguro ahí qué moñito le iba a quedar pero yo ahí hice como tres tres medidas y bueno nada más ocupe uno pero estaba yo bien de ver cuál iba a quedar más bonito de acuerdo al tamaño de su chonguito y creo que ocupe el más grandecito sí creo que fue ese entonces ahora voy a estar pintando en color oro a la muñequita esto es el matizador comestible simplemente lo diluí con vodka un poquito vodka o puede ser con algún sabor y santa transparente que tú tengas no necesitas ser exactamente alcohol y bueno ya una vez bien pintadita lo voy a poner ahí en el pastel que al final me agarraron las carreras y ahí le voy a poner el moñito se lo pegas con agua y aquí con la misma duya que pusimos alrededor le voy a hacer la parte de la faldita chicas esto fue un pastel digamos práctico pero ni tanto así porque me tardé mucho pero en realidad para las personas que nos cuesta alisar pasteles cuadrados o rectangulares esta decoración va muy bien aquí le puse espringos de color oro de ahí le agregue esa coronita que no iba en el pastel pero yo al final se le agregue porque como que sentí que le hacía falta algo más y bueno después le agregue también un cake topper que decía happy birthday pero no se salió aquí y esto fue el resultado final chicas a mí me encantó me gustó como se miraba y pues nos vemos en otro vídeo chicas y chicos muchas gracias por haber llegado hasta el final déjame saber qué te pareció el pastelito a mí me encantó fue algo sencillo pero me gusta cómo se ve se miraba muy lindo bueno pues ahora sí nos vemos en un próximo vídeo primeramente dios adiós bye chaito bye